Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Caracas Crítica. En esta edición Ernesto y yo vamos a estar conversando sobre cómo introducirse en la filosofía. Antes de empezar queremos disculparnos ya que a la mitad del podcast empezamos a tener interferencias de audio. Ya para las siguientes ediciones el problema estará resuelto. También queremos invitarles a que estén atentos en nuestras redes sociales y que visiten nuestro blog para que puedan encontrar artículos de filosofía que esperemos que sea de su agrado. Sin nada más que agregar, adentro episodio. Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio en el podcast de Caracas Crítica. Yo soy Jan y aquí está Ernesto también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado Ernesto? ¿Cómo has pasado estos días? ¿Cómo te preparas el día de hoy? Bueno, chévere. Estoy emocionado, me gusta este tema porque es una oportunidad para hablar de textos bien interesantes, hablar de cómo introducirse a la filosofía me parece algo didáctico y muy divertido personalmente. Entonces, pues estoy emocionado por el tipo de lecturas que comentarás tú, que comentaré yo. Y bueno, las conclusiones a las que podremos llegar. Aquí vamos a estar hablando de cómo introducirse al estudio de la filosofía. Este tema se nos vino a la mente cuando se nos hizo la pregunta de cómo empezar ese estudio de la filosofía. Cómo introducirse a la historia de la filosofía, pensamientos o sistemas filosóficos. Y también porque hemos visto una cantidad de divulgadores que han sacado sus propios sistemas o sus propios videos hablando de cómo introducirse a la filosofía. Entonces, justamente entre Ernesto y yo decidimos que también nosotros debemos hacer nuestro intento y nuestro granito de arena para que más personas se unan al estudio de la filosofía. Las personas que también comparten tus mismos gustos o que también saben bastante de filosofía como uno. Pero también, a mí personalmente me ha pasado y yo creo que a todo el mundo le ha pasado, conocer a alguien que de repente no conoce mucho de filosofía o no la estudia, simplemente le interesa, tiene un interés así vago en la filosofía, y empezar a tener esos diálogos bien divertidos con esas personas que también están interesadas como uno en la filosofía, pero de repente no saben nada. Tener una persona que esté al mismo nivel que tú, estudiando filosofía y tener diálogos, es una experiencia, como tú dices, bastante gratificante. Porque sientes que estás en la misma sintonía y sientes como que dos personas están intentando resolver un enigma. A veces me siento yo así, o me sentía así cuando, por ejemplo, Ernesto y yo estudiamos juntos y luego de ver seminarios, cursamos varios seminarios de filosofía que dotaba la universidad, y siempre al final de cada seminario era eso, era intentar resolver o entender qué fue lo que dijo el profesor. Sí, eso es lo más interesante de la filosofía, como ese lado enigmático, porque uno siempre intenta como dialogar, porque solamente en el diálogo es que uno encuentra como esos puntos claves que son enigmáticos, y bueno, también es divertido cuando tienes charlas o diálogos con otras personas, y también encuentras temas filosóficos en esas cosas, o sea, de repente no estás hablando de filosofía, pero encuentras un tema filosófico, eso también es muy gratificante. Sí, te cambia sin duda la forma no solamente de hablar, sino de entender la realidad. Entonces nosotros decidimos que lo que vamos a hacer es recomendar una suerte de lecturas para introducirse al estudio de la filosofía. Primero que todo, y esto es un pequeño disclaimer, la filosofía siempre se ha enseñado por épocas. Existen cuatro épocas principales, que serían la época clásica, la medieval, la moderna y la contemporánea. A su vez, hay distintas corrientes filosóficas dentro de cada época, y hay distintas disciplinas filosóficas dentro de cada época, aunque los temas se repiten. A medida que nosotros vayamos recomendando los libros, vamos a estarles diciendo a qué corriente se va a pegar, a qué sistema de pensamiento, o qué disciplina, o qué preguntas quiere responder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo primordial, que esto lo escuché en un video del filósofo español Ernesto Castro, que dice que si tú quieres empezar a estudiar filosofía, lo único que tienes que hacer es leerte la historia de la filosofía de Frederick Copleston, luego los diálogos de Platón, y está todo listo. Y yo considero que esa es una recomendación bastante, bastante válida, porque una forma de estudiar la filosofía es a través de la aproximación a la historia de la filosofía. Y yo considero que no hay un manual más completo que el de Frederick Copleston, que es básicamente el manual que se nos dio en la universidad, que desde el principio teníamos a mano, y bueno, uno que ya tuvo tantos años estudiando sobre filosofía, ya tiene un cariño hacia esos textos. Sí, sí, de hecho Copleston es como ese señor que siempre te salva cuando quieres conocer un poquito de un filósofo nuevo, o cosas así, es como muchas veces mi caso ha sido el filósofo, o el texto, el de la historia de la filosofía, al que recurro, porque es eso, muy claro, es también muy práctico, entonces, bueno, como para iniciar, como para saber lo mínimo de un filósofo, viene muy bien. Aunque también, y esta es la tentativa que quisiéramos hacer en este video, sería recomendar a introducirse a las periodos de la filosofía que más le interesen a las personas, pero no necesariamente desde textos secundarios, sino desde fuentes primarias, desde autores mismos. La fuente primaria se refiere al autor concreto, por ejemplo, en el contexto determinado, por ejemplo, el banquete de Platón, o un escrito, valga la redundancia, escrito, un texto escrito por Platón es una fuente primaria, viene del autor de la época. Una fuente secundaria viene a ser una especie de comentario, un texto que va sobre Platón en este ejemplo, que no tiene que ver con la época. Un texto, por ejemplo, contemporáneo, escrito por fulanito de tal, que va sobre Platón, eso ya es una fuente secundaria. Entonces, el motivo de este episodio es, como bien dijo Ernesto, recomendar fuentes primarias por épocas, y luego, la época que más les guste a ustedes, nuestros queridos oyentes, poder iniciarse y poder tener una suerte de camino a seguir. Entonces, vamos a empezar desde el principio, y vamos a ir a la filosofía clásica. Otro disclaimer rápidamente, cuando se estudia la historia de la filosofía, y se hace esa división de épocas, generalmente se hace, primero, de forma arbitraria, como toda disrupción que existe dentro del campo de la historiografía. O sea, toda la historia siempre se divide en periodos, y la mayoría de esas divisiones son arbitrarias. Segundo, por los temas que tocan. Ya vamos a ver, con las fuentes que vamos a recomendar, y un poco los comentarios que vamos a hacer sobre esas fuentes, que los temas principales de cada época se pueden definir, y se diferencian del resto. Entonces, como vamos a empezar con la época clásica, es decir, la antigua Grecia y Roma, el primer texto que yo quiero recomendar para aquellos que quieran insertarse en esta tradición filosófica, va a ser el Parménides de Platón. Parménides es un diálogo ya de un Platón un poco más viejo, un poco más maduro, en donde él se ve o enfrenta a su sistema de pensamiento con el sistema de pensamiento justamente de Parménides, aquel filósofo presocrático que postulaba que el ser es uno, es único e inamovible. Entonces, el diálogo básicamente versa de Sócrates hablando con uno de los discípulos de Parménides, justamente discutiendo esa postura. Y así, no solamente al leer este texto se van a dar cuenta de cómo eran o cómo era la forma de filósofo más fuerte en ese tiempo, que era entendiendo el ser como algo inamovible o uno. El ser o el estudio del ser entraría en la rama de la ontología. Y además, ese encuentro con la filosofía de Parménides presenta una crítica a la propia filosofía platónica de la cual, a lo largo del texto, se va a hacer una suerte de apología. Entonces, este es el primer texto que me gustaría recomendar y, obviamente, de Platón. O sea, si hay que empezar por un sitio, hay que empezar por Platón. Sí, yo pienso lo mismo que tú. Si uno está interesado en la filosofía clásica, creo que la mejor forma de introducirse es a través de los diálogos de Platón. Lo que pasa con la literatura, o lo que pasa con los diálogos platónicos, es que tienen un componente literario muy interesante que hace su lectura mucho más rica, mucho más divertida. Y también tiene mucho más el hecho de que sea un texto literario, un diálogo con otras personas, que hace que la lectura no solamente sea filosófica, sino que tiene un componente cultural muy elevado. Es decir, hay referencias a símbolos culturales o religiosos del contexto que hacen la lectura de los diálogos de Platón mucho más rica. De hecho, el texto que yo había pensado, yo decidí irme por lo seguro, era recomendar el banquete de Platón. Porque el banquete es un diálogo, medio de Platón, en el que se toca el tema del amor y de las distintas concepciones del amor. Entonces, la propia palabra filosofía hace referencia a un amor o a un deseo por la sabiduría. Filo, por un lado, de amor, y Sofía, al conocimiento. Entonces, este es un tema fundamental que toca Platón en este diálogo. Y el propio tema del amor, del Eros, el Eros como un dios o como un semidios, que está entre lo divino y lo mortal, está como en ese punto medio, busca lo que no tiene. Lo que no tiene, en este caso, lo que no tiene el filósofo, es el conocimiento. Y así, en el diálogo, Platón habla de diferentes concepciones del amor o de la belleza. Porque él dice que el filósofo busca lo que no tiene. El amor busca un objeto bello. Un objeto bello a nivel sensible, como lo puede ser un cuerpo bello, o un alma sensible, que es el segundo grado. El componente anímico, que no tiene que ver con la parte sensitiva. Y luego tenemos la belleza de las ciencias y del saber, que tiene un grado mucho mayor y eterno. Y por último, la belleza en sí. O sea, al punto al que quiero llegar es que con el diálogo del banquete, uno se introduce a la metafísica de Platón, a la forma ontológica que tiene de entender el mundo. como las verdades en sí, como las formas o los arquetipos en sí de la belleza, del bien, de la verdad, de la justicia, son lo verdaderamente real. Y ahí uno tiene una introducción muy buena a lo que es Platón. Y otro diálogo, otro texto que quería recomendar junto con el banquete, precisamente porque es contrario al banquete, es la tragedia de Edipo Rey. En Edipo Rey, bueno, primero, es una tragedia de referencias que quienes sean culturales del propio mundo, es decir, buscando la verdad, termina en la tragedia, termina en el fracaso total. Entonces, mientras que para Platón, por ejemplo, el conocimiento es un bien en sí mismo y este es el tema central de la filosofía, cómo vivir una vida buena en conformidad con el bien, con la belleza y con la verdad, en Edipo Rey tienes la perspectiva contraria. El bien puede llevar a la transgresión y la transgresión a la ruina. Edipo busca y conseguir la verdad le lleva al infortunio. Entonces, ahí tenemos dos posturas intelectuales muy interesantes y que marcan el tema de la filosofía clásica, es decir, la relación entre bien, belleza y verdad, pero también el tema de la fragilidad y cómo la fragilidad humana interrumpe o fragmenta cualquier autosuficiencia. Me parece demasiado interesante que saques a colación la tragedia de Edipo Rey porque muchas personas me imagino que se estarán preguntando qué hace un texto literario dentro de una suerte de bibliografía sobre la filosofía, pero es que vista desde un cierto punto de vista la relación entre poema, poesía, literatura y filosofía ha estado desde el principio, incluso si nos vamos a los textos más antiguos como los fragmentos de Heráclito o de Parménides el propio Parménides estamos viendo que su composición es una composición poética entonces hay una suerte de relación entre la poesía y el pensamiento entonces de verdad me pareció bastante interesante que trajeses a Edipo Rey como introducción como una suerte de principio para empezar este estudio y justamente luego de hablar del banquete y justamente hablando del banquete yo recuerdo que cuando lo tuve que leer una de mis partes que más me estresó fue todo el tema con Alcibiades pero lo que quiero llegar es que aprovechando estamos hablando del banquete me gustaría recomendar ahora una fuente secundaria sobre este justamente Platón y se llama ejercicios espirituales y filosofía griega del autor Pieradot este es un libro que nos mandaron a leer en filosofía en la universidad y el tema o el capítulo sobre Sócrates lo considero de verdad brillante una vez leído el banquete si tienen la oportunidad de leer este otro texto de Pieradot de verdad es una cuestión que les va a hacer ver el diálogo de una forma totalmente distinta y va a aclarar muchas dudas que tal vez el diálogo haya puesto en su mente a propósito si si eso es lo interesante una fuente primaria como lo puede ser el banquete Parménides o Edipo Rey de una nos introducen los contextos y la forma en que los autores tienen de entender los términos ¿no? eros amor ser y ya la fuente secundaria lo que hace es enriquecer mucho más esa primera comprensión que uno tiene de los textos y del contexto de cómo entienden estos filósofos los términos que ponen en cuestión ¿te parece bien si saltamos entonces a la época medieval? sí, sí claro, claro estoy emocionado me costó conseguir la fuente de acá pero ajá es complicado yo también la pensé porque hay muchas fuentes hay muchos recursos aquí otro disclaimer yo en lo personal soy total defensor de entender la historia medieval no como una historia oscura y de destrucción sino como una historia con muchos avances que obviamente por las épocas que luego las analizaron es decir analizaron la edad media siempre fueron desacreditando todo lo que ocurrió allí entonces a mí me gustaría introducir un texto que se mantiene en una suerte de tradición platónica es decir voy a utilizar un texto de San Agustín ¿qué pasa? que San Agustín justamente tiene problemas dentro del al momento de categorizarlo historiográficamente porque Agustín es clásico Agustín no entraría todavía en el tema de la edad media sin embargo la importancia y resonancia de los textos hicieron que fuese muy influyente en la edad media y además por los temas que toca como tú mencionaste la filosofía griega tocaba unos temas y ahora la filosofía medieval va a tocar otro tipo de temas ya vamos a ver con esta recomendación que voy a hacer de San Agustín que el tema principal es la relación entre el hombre y Dios entonces hay una suerte de regresión no de regresión sino de evolución a una filosofía un poco más teológica y justamente el texto que me gustaría recomendar son las confesiones de San Agustín ustedes si ya leyeron Platón muchas de las ideas de San Agustín se les van a hacer familiares no estoy diciendo que hubo plagio que hubo algo algo ahí raro porque se dice que San Agustín no leyó directamente a Platón él tenía en cuenta algunas cosas de los neoplatónicos pero no se había metido de lleno en Platón y por qué quiero recomendar las confesiones porque es un libro muy personal es un libro que es estudiado no solamente en el área de la filosofía sino en la teología a veces en las ciencias naturales por su concepción de tiempo y también estudiado en psicología o sea consideran las confesiones de San Agustín como un precursor de muchas cosas que luego se van a ver en otros campos de estudio entonces es un texto muy personal en donde San Agustín de forma muy humilde se cuestiona muchas de las cosas que ha venido estudiando a través de la tradición y lanza siempre pequeñas teorías que llenan de verdad todo ese espíritu de conocer entonces yo quiero recomendarles las confesiones de San Agustín me parece genial que hayas recomendado a San Agustín yo también lo tomé en cuenta pensé en referirlo como la fuente o el texto que yo recomendaría pero al final decidí y encontré un texto que me encantó que fue el de la consolación de la filosofía de Boesio Boesio fue un autor que nació en el 480 después de Cristo y es un autor que en muchos sentidos se puede considerar como vivió en el imperio romano pero de hecho sí se considera como un filósofo medieval y es un filósofo cristiano tiene una filosofía cristiana que de nuevo como dices en el caso de San Agustín en Boesio como en San Agustín hay una recepción de los textos de Platón y en el caso de Boesio también de textos aristotélicos entonces en la consolación de la filosofía que es un ensayo muy breve es un ensayo que llega a 100 páginas escrito por Boesio en la cárcel él termina preso por un tema político que bueno no hay espacio como para hablar de eso pero estando preso escribe esta consolación de la filosofía como una forma de confesión también precisamente porque sentía que iba a morir en la cárcel y de hecho terminó muriendo en la cárcel entonces la consolación de la filosofía es una especie de diálogo tiene un componente parecido al de los diálogos de Platón en donde la voz narrativa el personaje tiene un diálogo con la propia filosofía y es muy interesante entonces tiene una parte en donde el personaje que habla con la filosofía reflexiona sobre el valor de la filosofía pero vista desde un punto de vista de un autor cristiano ¿no? en donde el tema del fin del hombre y el fin del hombre vinculado con Dios es lo importante y se nota de hecho en muchos puntos como Boesio tiene argumentaciones que son platónicas el tema de la reminiscencia por ejemplo y aristotélicas de hecho hay algo muy interesante y es que en la filosofía en el mundo clásico existe un tipo de eternidad que está influida por la concepción ontológica que tiene Platón la eternidad es la eternidad por ejemplo del mundo de las ideas lo único puro y lo único real para Platón en el fondo son las ideas inmutables las formas arquetípicas que son la condición de posibilidad del mundo eso para Platón pero es en el mundo cristiano que surge otra concepción de la eternidad que es la eternidad cristiana la eternidad del Dios de Dios todopoderoso que es una especie de entendimiento que se entiende a sí mismo que se conoce a sí mismo entonces yo recomiendo mucho este texto porque precisamente uno a través de la consolación de la filosofía puede ver una contraposición de la forma en que un cristiano por ejemplo reflexiona sobre Dios como un pensamiento que se piensa a sí mismo que de hecho es una concepción aristotélica y surge esta nueva forma de entender la eternidad en contraposición con la forma en que se tenía de entender la eternidad desde un punto de vista platónico entonces yo creo que son textos mínimos pero que enriquecen muchísimo o sea dan cuenta del mundo medieval y de la forma en que piensa un medieval pudiésemos decir que ahí se encuentra el zeitgeist de la época medieval sí 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 es que es así yo estaba pensando en textos que pudieran permitir conocer ese temperamento del contexto del mundo medieval aunque es muy amplio igual que el mundo clásico es muy amplio pero hay ciertas ideas fundamentales que marcan ese contexto y bueno eso es lo más interesante ahora me gustaría recomendar una fuente secundaria y la verdad no sé qué fuente secundaria usar así que me voy a ir por lo fácil y voy a volver a recomendar Copleston pero ahora voy a explicar el por qué Freddy Copleston es no solo filósofo sino que también perteneció a la religión católica de forma activa y constante y sus aproximaciones a la historia de la filosofía siempre han tenido en cuenta la parte teológica la parte divina recuerdo leer el capítulo de Nietzsche y que él comenta unas cosas sobre Nietzsche y Dios etc entonces él al ser preparado de forma filosófica al ser filósofo y al mismo tiempo al ser teólogo todas sus aproximaciones que hace al mundo medieval son bastante bastante ricas y de una persona que conoce de primera mano los textos y no es una persona que te habla de religión sin saber de religión sino que te habla de religión con propiedad entonces me voy por lo seguro y vuelvo a recomendar Copleston bien bien sinceramente Copleston es muy claro en las ideas es muy claro en la forma en que expone y es como una salida fácil y muy provechosa Copleston es increíble ahora bien vamos a pasar a la que yo considero que es la época más difícil para escoger un libro en que recomendar que es la época moderna porque hay muchísimos autores hay demasiados autores y todos los autores son de nivel de mucho nivel y como entonces vemos esa disrupción entre la la filosofía medieval y la filosofía moderna ya no se estudia como se hacía en la filosofía medieval nuestra relación con Dios sino nuestra relación con nosotros mismos el mundo en búsqueda de certezas como diría descartes claras y distintas y es que justamente estaba pensando introducir o que la gente se introduciese a la a la época moderna a través del discurso del método sin embargo y esto iba a ser un pecado para mí no podía dejar por fuera a Kant así que mi recomendación va a ser la más difícil creo de las que he hecho y voy a recomendar desde la crítica a la razón pura de Kant por el simple hecho de que hay filosofía antes de Kant y filosofía después de Kant entonces si ustedes quieren de verdad entender qué es lo moderno léanse la crítica a la razón pura de Kant y luego léanse el discurso del método si quieren pero iba a ser para mí muy difícil dejar por fuera Kant y estoy entonces recomendando la crítica a la razón pura que es un libro que versa sobre una crítica o kritik que en alemán significa investigación de las formas de entendimiento puras es decir a priori en donde el conocimiento se hace posible y básicamente lo que hace Kant en este libro es alzar el tribunal de la razón y entender cuáles son los límites posibles de la razón hay filosofía antes y después de Kant y yo soy muy fanático de Kant así que tengo que recomendarlo 100% de hecho me parece muy genial que menciones a Kant porque eso la crítica de la razón pura es un tratado sobre los límites del entendimiento humano y cómo se relaciona con el mundo cómo llega a comprender el mundo cuál es esa relación entre entendimiento y mundo y por ejemplo en la filosofía medieval lo que tenemos es esta reflexión demasiado atenta demasiado centrada en la la comprensión de los primeros principios del universo la metafísica y sobre todo en la forma en que se puede entender a Dios incluso desde una forma negativa como pensamiento que se piensa a sí mismo o como lo supremo y eso es algo que no existe o que empieza a disgregarse empieza a fragmentarse en la modernidad entonces de hecho la lectura que yo quisiera recomendar se diferencia mucho de la filosofía kantiana también se diferencia mucho de la filosofía de Descartes o autores como Hume y se va a los terrenos de la estética que está más vinculada con las artes y lo bello y mi recomendación como una lectura fundamental para entender puntos clave de la modernidad se llama El pintor de la vida moderna de Charles Baudelaire es un texto muy interesante tiene apenas unas 30 páginas es un ensayo en donde Baudelaire reflexiona precisamente sobre lo que significa ser moderno reflexiona sobre la modernidad y él dice que la modernidad está marcada es decir la actualidad de cada individuo está marcada precisamente por lo fugaz por lo perentorio por lo que pasa y el pintor de la vida moderna el artista de la vida moderna es el artista que logra mostrar lo eterno o lo inmutable de lo que siempre está cambiando entonces ven como por ejemplo en este ensayo de Baudelaire la atención siempre está en lo fugaz en lo cotidiano en lo perentorio en lo que se va en el arte y como el arte marca eso y ven como ya se diferencia de los temas más serios de la ontología clásica o de la metafísica clásica y bueno tiene un carácter más histórico está pensando en el carácter contingente y cambiante de todo presente esas son algunas de las ideas que aborda Charles Baudelaire en su pintor de la vida moderna y lo hace muy interesante o sea creo que marca muy bien la modernidad es la primera vez que escucho ese texto es muy bueno es muy bueno es un ensayo cortico muy chévere y ahora lo tengo que leer es muy chévere y es eso antes la atención estaba como mucho más centrada en los temas más académicos y más pues fuertes o duros el tema del ser etc y aquí tenemos una reflexión muy diferente sobre la novedad la cotidianidad lo fugaz y esos son los temas pues típicos de la modernidad porque eso en la modernidad tenemos la revolución industrial tenemos la urbanización del mundo y la industrialización de las ciudades entonces esa reflexión sobre lo que cambia es algo que tiene que ver con el contexto con cómo evoluciona la modernidad y eso impacta mucho en la filosofía y en los propios escritores sí de verdad que no me esperaba para nada esa recomendación la tengo que leer este porque siento que es un contraste muy fuerte o sea acabo de recomendar a Kant y tú estás recomendando a Baudelaire y me parece increíble de verdad me parece fascinante también estaba pensando en otro texto que era un discurso de Saint-Just que era un revolucionario francés que era como la mano derecha de Robespierre pensé en recomendar un ensayo un discurso de ellos dos porque ellos como revolucionarios también marcan mucho el espíritu de la modernidad o sea el hombre que es capaz de transformar su propia sociedad que quiere hacer una revolución que quiere hacer un cambio total que es algo que no se veía tanto en las épocas pasadas siempre hubo revoluciones pero bueno era otro punto que quería mencionar justamente todo el tema de la revolución francesa es ese movimiento de la sociedad ya no entenderse en términos de una pasividad sino en términos de una actividad como seres humanos iguales entonces es muy interesante porque si mal no recuerdo en una de las primeras constituciones que se hicieron luego de la revolución francesa se decía que estas leyes salen de y nacen de hombres iguales ya no es a través de un monarca que representa la la esencia o representa las leyes de Dios sino es de personas iguales como dirían con fraternidad igualdad etcétera incluso tienes el ensayo de Kant de que es la ilustración y básicamente va en completa sintonía con esto la ilustración para Kant es salir a la mayoría de edad asumir la responsabilidad del juicio pensar por nosotros mismos es la mayoría de edad para Kant y eso es la ilustración para Kant y eso también marca muy bien este espíritu de la época moderna iba a recomendar como suerte de fuente secundaria que fuese primaria ese texto que es la ilustración de Kant porque básicamente en ese texto te das cuenta cuál ha sido el trabajo que se ha hecho y cuál es el trabajo que se tiene que hacer este a través de la reflexión que ha nacido desde la modernidad porque si no fuese porque Descartes dijo ok esto es lo que me están diciendo los medievales o la gente que viene antes de mí la escolástica no me resulta del todo verdadero voy a pensar por mí mismo y eso es lo que ha hecho toda la tradición moderna así que si ustedes quieren entender cuál es el espíritu de la época de la modernidad el texto es qué es la ilustración de Kant respuesta a la pregunta de qué es la ilustración sin embargo si ustedes se quieren meter ya en el meollo filosófico 100% filosófico yo recomendaría la crítica a la razón pura porque no puedo dejar de un lado acá las dos recomendaciones de la modernidad son de Kant no puedo pero está genial Kant aquí funciona perfecto Kant no tiene comparación entonces vamos a pasar ahora con la edad contemporánea y esto es lo más difícil porque desde dónde se mide la contemporaneidad yo tengo una suerte de razonamiento interno para poder distinguir esa suerte de disrupción entre lo moderno y lo contemporáneo y me gustaría colocar la filosofía contemporánea desde Schopenhauer y hay dos motivos principales el primero es porque es el primer movimiento que va en contra de la filosofía hegeliana y además es el primer atisbo de una filosofía que coloca un elemento irracional dentro de la capacidad del ser humano por ejemplo la voluntad el problema de la voluntad introduce dentro de todos los aspectos del ser humano una suerte de movimiento irracional que se hace filosofía o sea a través de la filosofía se llega a este pensamiento irracional que nos condiciona de una u otra forma entonces por ejemplo a pesar de que con otros pensadores como Kikergaard que también son contrarios a Hegel Kikergaard sigue manteniendo el espíritu de la modernidad es decir un espíritu que hasta cierto punto entiende que la historia se puede entender de forma racional por ejemplo eso ya lo vamos a ver con el postmodernismo que también entra en la parte de la filosofía contemporánea también tiene muchos movimientos Kikergaard que hablan de esa condición del hombre completamente libre a pesar de que se quede muchas de sus reflexiones porque hay que recordar que Kikergaard a pesar de que toma muchos elementos filosóficos es en sí un teólogo él siempre regresa a Dios y siempre regresa a esos temas por eso yo considero que a partir de Schopenhauer podemos considerar una filosofía contemporánea que luego sigue con Nietzsche luego sigue con la filosofía de la fenomenología las ciencias del espíritu de Diddley Husserl luego Heidegger y los existencialistas filosofía postmoderna estructuralista aunque de todas esas corrientes y filósofos que mencionaste está como fantasma Hegel que es como el autor al que todo el mundo intenta responder eso me parece demasiado divertido es que Hegel hizo un sistema en el cual o estás a favor o estás en contra y si estás en contra estás a su vez colaborando a ese sistema en esa dialéctica sí de respuesta sí es como que es muy interesante porque todas estas corrientes previas siempre tienen una respuesta siempre tienen una toma de posición directa o indirecta de Hegel por eso hay mucha gente que critica a Hegel y yo durante mucho tiempo también era como el típico estudiante que no le gustaba Hegel que lo sentía como el prototipo de filósofo medio autoritario en donde todo está enmarcado por el movimiento dialéctico etcétera pero ahorita me gusta mucho más precisamente porque o sea me parece muy rico pero no sé por cierto cuál era la lectura que ibas a mencionar como recomendada pero ya que estamos hablando de Hegel voy a dar mi pequeña opinión yo considero que Hegel es un genio es brillante o sea hay un antes y después de Kant y hay un antes y después de Hegel también o sea es impresionante ver que en 50 años aproximadamente la filosofía cambia y ya hay un sistema mucho más poderoso este y mi problema con Hegel es que como mi problema con otras corrientes filosóficas Ernesto ya sabrá a lo que me refiero es que te limitan la manera de pensar hay una forma de pensar hay una forma de pensar y esta forma de pensar es la dialéctica o hay una forma de pensar esta forma de pensar es esto y yo considero que lo que nos ha mostrado la historia de la filosofía es que no hay una forma de pensar el ser se dice de muchas maneras y para decirse habla en diferentes idiomas entonces no existe una forma de pensar entonces hay un yo en lo personal tengo conflictos con Hegel con todo el tema de la dialéctica pero de no en un sentido de dialéctico porque se malinterpreta mucho la dialéctica de Hegel y siempre se termina reduciendo una suerte de ok es la dialéctica y el ejemplo más claro lo podemos ver en Marx por ejemplo porque según en un texto que leí de un filósofo hegeliano la dialéctica de Hegel es siempre dialéctica del concepto y yo como hice mi tesis de Theodor Adorno que es un autor que a pesar de que es hegeliano critica mucho Hegel y también soy me considero estudiante de todo el camino postmoderno de Francia donde a pesar de que hablan de Hegel siempre hay una suerte de proceso que intentas superarlo yo me encuentro actualmente en ese conflicto entre Hegel porque no me gusta que un filósofo me limite el pensamiento suena muy pretencioso pero ahí lo dejo claro bueno yo antes también tenía esa opinión sobre Hegel como un filósofo que reduce las limitaciones del hombre por ejemplo en la historia o la forma de comprender las cosas por medio de la dialéctica pero ahorita siento Hegel como el fantasma con el que uno tiene que lidiar ¿sabes? Marx decía que el comunismo era el fantasma que recorre toda Europa pero yo siento que Hegel en la filosofía es como el autor que siempre está recorriendo es el fantasma que está por ahí detrás en la reflexión impensada sí sí 100% en la filosofía no necesariamente tengo una postura así crítica o marcada pero bueno bien después este pequeño cuanto a las lecturas después de este pequeño desvío de Hegel porque como un buen fantasma se tiene que aparecer de vez en cuando este voy a recomendar un texto que yo creo que sin este texto no se entiende absolutamente nada y creo que Ernesto va a utilizar el mismo texto así que lo voy a decir primero y va a ser Ser y Tiempo de Martin Heidegger no es sorpresa para absolutamente nadie que escogía este texto porque mi tesis no solamente es de Teor Adorno sino es una es utilizar a Teor Adorno para criticar a Martin Heidegger y este voy a recomendar Ser y Tiempo porque Ser y Tiempo marca un antes y un después y es un libro tan pero tan pero tan influyente que hasta hoy en día se sigue utilizando y se siguen utilizando sus planteamientos uno de los filósofos más importantes de la contemporánea que sería Jan y Batimo fue alumno de Heidegger y es que en Ser y Tiempo se hace una completa disrupción de todo lo que se tenía entendido en la filosofía porque Heidegger dice que aquel concepto llamado Ser que hemos estado utilizando desde el principio no existe no es así ese Ser está olvidado entonces vamos a ver cómo podemos recordar el Ser y recomiendo justamente Ser y Tiempo porque Ser y Tiempo hace un intento de entender las condiciones de posibilidad en donde el Ser se manifiesta pero la forma en que Heidegger lo hace muy diferente a como lo hará luego en su segundo periodo aquí se hace mucho más fáctico él justamente hace esa hermenéutica de la facticidad esa analítica existenciaria de las condiciones del ser humano y de aquí han salido conclusiones políticas conclusiones obviamente ontológicas conclusiones éticas incluso para los postmodernos o para los postestructuralistas herramientas que le ayudan a entender cómo se condiciona el mundo para que se produzca una suerte de subjetividad y de ser humano voy a robarte un poquito de tiempo Ernesto para hablar de Heidegger ya que estoy hablando de él porque mi relación con él es una relación un poco fuerte porque yo empecé yo empecé a utilizar a Heidegger bastante para los seminarios de filosofía que comenté en un principio y yo me consideraba heideggeriano 100% yo leía hace mi tiempo y decía wow este señor se las sabe todas sin embargo yo dije yo no puedo seguir teniendo a este señor como un ídolo yo necesito ver que hay más allá de Heidegger entonces obviamente me tuve que ir con Teor Adorno y ahora mi relación con Heidegger es mucho más mucho más crítica aunque acepto que ha sido muy importante y muy influyente y admiro muchísimo su trabajo hay algunas trampas lógicas que él coloca y al mismo tiempo hay una suerte de sesgo ideológico si queremos hablar y meternos en esos temas porque Heidegger estuvo en el partido nazi pero el punto es que a pesar de todo eso Heidegger es un pensador fundamental si quieren entender la contemporaneidad si quieren entender todo lo que ha ocurrido desde el siglo XX hasta este momento tienen que leerse ser y tiempo entiendo entiendo bueno me parece como tú pienso que Heidegger es un autor fundamental para entender la contemporaneidad y es un autor que también me gusta mucho pero tal vez como una lectura introductoria para el periodo contemporáneo no la recomendaría porque de verdad es difícil es muy difícil sí Heidegger en todo sentido ¿no? sí, sí, sí también creo que como dices es un autor que está en la contemporaneidad o sea no podemos ignorarlo si queremos comprender los problemas de la contemporaneidad pero ahora yo creo que hay un autor como más originario en el sentido del etos que marca la contemporaneidad y es Nietzsche de hecho yo escogí una lectura de Nietzsche como la lectura recomendada para una persona que estaría interesada en la filosofía contemporánea y quisiera introducirse ¿no? y es verdad y mentira en un sentido extra moral de hecho yo pensé en la lectura se llama así verdad y mentira en un sentido extra moral de hecho yo pensé que tú ibas a decir esta lectura ibas a mencionarla es que no podía dejar por fuera Heidegger está muy difícil pero se lo dice 100% y es que incluso Heidegger sí o sea en la filosofía contemporánea como que uno de los meollos fundamentales porque no es el único es el tema de la muerte de Dios y la muerte de Dios muchas veces se traduce en la falta de fundamento en la filosofía si por ejemplo en la filosofía medieval la atención estaba en la comprensión de Dios o de la estructura metafísica ontológica de la realidad en Nietzsche todo eso se rompe o sea ya no hay una forma única de comprender el mundo porque la relación entre el sujeto que conoce y el mundo que vive o sea ya Nietzsche lo que hace es martillarla y fragmentarla entonces o mejor dicho lo que hace Nietzsche es reflexionar sobre esta escisión entre hombre y mundo y eso se ve muy bien en verdad y mentira en un sentido extra moral que es un ensayo breve es un ensayo Nietzsche que llega como a las 13 páginas entonces es muy rico Nietzsche que escribe de una forma muy literaria e incluso el propio Heidegger en el texto que se llama Nietzsche que él tiene un texto llamado Nietzsche intenta también confrontar el tema moderno de la falta de fundamento esta idea de que parece que ya no tenemos forma unívoca de entender el mundo o de estructurarlo Nietzsche en este ensayo habla del gran el gran columbario de conceptos como es decir como el gran cementerio de conceptos que hemos acumulado en la historia de la filosofía y en la historia de la metafísica ese montón de conceptos todos los filósofos están ahí intentando entender qué significa ser qué significa el bien es como una búsqueda filológica y Nietzsche se da cuenta de que eso es eso es un intento absurdo de hecho por eso Heidegger en el ser y tiempo habla del sentido del ser la pregunta tiene que ser por el sentido del ser y no por el significado del ser entonces de hecho ahí Nietzsche y Heidegger se vinculan muy bien de verdad es una recomendación que 100% o sea si no hubiese sido Heidegger hubiese sido Nietzsche porque Nietzsche y ya lo vamos a ver o sea lo quiero traer a colación ahora que quiero hacer una recomendación después de secundaria este Nietzsche es fundamental o sea Nietzsche es increíble a mí me pueden decir muchas cosas pero nunca me voy a sentir ofendido si me dicen Nietzscheano porque de verdad es increíble la reflexión que hace Nietzsche y la reflexión sobre todo que hacen la gente que piensa de Nietzsche porque hay una facultad o hay una condición que Nietzsche se impuso a sí mismo y es la de ser un pensador póstumo él trajo conceptos o trajo a la filosofía este cosas que poco a poco se van reinterpretando y son son intempestivas no no se adhieren a un tiempo sino que pareciera que son eternas lo que lo que dice Nietzsche y justamente me gustaría recomendar un un texto como fuente secundaria que se aleja un poco de Heidegger pero que al mismo tiempo toca la edad moderna y la edad contemporánea justamente con Nietzsche y también toca un poco de Heidegger que se llama el libro se llama lo uno y lo otro y este no confundirse con el texto de Kikergar este es escrito por un doctor francés de apellido Descombes entonces en ese libro básicamente hace un recuento de la filosofía francesa desde los años aproximadamente 30 hasta los años 90 entonces lo que hace en ese libro es explicar por qué al principio de la filosofía francesa es decir toda la filosofía que se hizo en Francia se daban las tres H's Heidegger Husserl y Hegel y teníamos seminarios en Francia de esos tres autores y luego después de varios acontecimientos políticos o después de una generación de relevo justamente la generación que vino después de Sartre esos tres autores desaparecieron y empezaron a hablarse más de Nietzsche de Marx y de Freud que serían los filósofos de la sospecha como diría Paul Ricoeur entonces ¿por qué traigo colección a este libro? porque de todas las áreas de la filosofía o de todas las épocas o de todos los problemas de la filosofía a mí me gustó mucho la francesa y este libro lo considero como una muy buena introducción a ese pensamiento porque habla de autores un poco más clásicos dentro de la tradición francesa como sería este Janie Paulit que justamente reinterpreta a Hegel y autores también muy importantes de ya considerados entre comillas postmodernos como sería Michel Foucault o Jacques Derrida o Gilles Deleuze esa sería mi recomendación sí y es que fíjate que hay algo muy interesante y es que hay dos autores que son fundamentales para la posmodernidad para todos los autores postmodernos Derrida Foucault Deleuze entre otros y son Nietzsche y Heidegger o sea son los autores esos son los dos autores que siempre están allí en sus reflexiones e igualmente en la filosofía francesa por ejemplo en el en el existencialismo francés con Sartre con Simón de Beauvoir con incluso Camus o con Merleau-Ponty en ellos Nietzsche también es un autor que siempre está allí presente porque el tema del nihilismo la falta de fundamento el tema de incluso la voluntad de poder precisamente porque no hay valores absolutos a los cuales adherirnos precisamente porque ya no parece que existan fundamentos ni valores lo que se impone es una lucha de voluntades entonces esos tópicos siempre están presentes en estos filósofos en Sartre en Foucault en Deleuze y por eso de hecho muy interesante que sin haberlo planeado porque de hecho yo no sabía las recomendaciones de Jean ni Jean conocía mis recomendaciones pues terminamos escogiendo dos autores que son fundamentales para el mundo contemporáneo Nietzsche y Heidegger si esos dos autores sinceramente tú los lees a ellos dos y entiendes el resto obviamente cada autor es decir si ustedes luego quieren leer a otro autor por ejemplo un autor francés tienen que tener en cuenta todo lo que vino antes porque el problema de la contemporaneidad es que hay demasiados y demasiados sentidos distintos hay demasiados caminos distintos porque por un lado está la fenomenología que fue muy fuerte en Alemania y luego la hermenéutica con Gadamer que hasta hoy en día tiene influencia a nivel mundial a su vez en Francia no llegó muy bien o sea nunca llegó a establecerse la hermenéutica y la fenomenología solo había llegado a partir de Sartre de Beauvoir y de Merdouponty y luego lo que hicieron los franceses es tomar partes de de la lingüística de Sassur para hacer un sistema estructural de símbolos y eso hizo mucho hincapié en áreas como la antropología con Levi-Strauss o en el psicoanálisis con Jacques Lacan entonces muchos autores por ejemplo Foucault Derrida mantienen ese diálogo no tanto con estas otras ramas como las que aparecen en Alemania sino también con el estructuralismo y todas esas corrientes que salen en Alemania pero además hay muchas otras corrientes porque en Estados Unidos justo estaba pasando el giro perdón en Reino Unido en la filosofía anglosajona teníamos a figuras como Bertram Russell o tenemos figuras como Ludwig Wittgenstein que fueron muy importantes para sus respectivas áreas de filosofía de la ciencia filosofía de lenguaje y filosofía ya más lógica anglosajona pero al mismo tiempo en Estados Unidos tenemos a Richard Rorty y toda la tradición de Dewey y con influencia de Pierce que es una filosofía un poco más pragmática una filosofía muy orientada a lo que estaba pasando en Estados Unidos es decir que en la época contemporánea en estos 100 años aproximadamente desde la muerte de Nietzsche hasta nuestros días hay demasiado hay demasiado hay muchísimo sí y de hecho un punto que no vincula pero de nuevo es algo así como el etos como el temperamento de muchos de los filósofos que mencionas pensemos en los postestructuralistas o postmodernos también en Heidegger también en Wittgenstein y es el giro lingüístico tú lo habías mencionado el tema de cómo el tema del lenguaje se vuelve central en la filosofía contemporánea eso se ve muy bien con nuestras dos recomendaciones de hecho con Heidegger tenemos la segunda mitad de su pensamiento como el segundo Heidegger como se le llama que es un Heidegger muy centrado en el tema del lenguaje la palabra poética con sus escritos sobre Holderlin y de hecho en el propio ensayo que recomiendo que se llama verdad y mentira en un sentido extramoral ya Nietzsche allí está reflexionando sobre el papel del lenguaje en el mundo él dice que al final en este ensayo dice que lo que conocemos lo que llamamos ciencia y filosofía en el fondo es una especie de metaforización del mundo estamos haciendo casi que poesía pero lo que menos estamos haciendo es conociendo las cosas en sí mismas porque para Nietzsche en este ensayo el lenguaje es un impedimento el lenguaje nos imposibilita de cualquier comprensión objetiva o en sí de la realidad entonces el tema del lenguaje es fundamental en la filosofía contemporánea y se ve muy bien por ejemplo ya en este ensayo de Nietzsche y se ve muy bien también en los escritos de Heidegger y bueno ese es un tema que va a explotar en todos estos filósofos en la hermenéutica en la deconstrucción y así sí eso es un tema recurrente el giro lingüístico es el cambio como tú dijiste total de paradigma entonces ya hicimos nuestras recomendaciones ya hablamos de cada época de la filosofía ya recomendamos fuentes primarias y secundarias ahora me gustaría para terminar hacer una suerte de tips o consejos para aquellos que estén interesados en estudiar filosofía y es que independientemente del texto que elijan independientemente de lo que quieran estudiar qué época qué autor qué corriente qué disciplina lo que tienen que tener es demasiada paciencia y demasiada humildad yo creo que esos son dos atributos que se deben mantener en el en un espíritu filosófico sí sí yo creo que uno a veces le tiene mucho miedo a muchos autores porque uno se da cuenta de que la filosofía llega a ser muy difícil o muy compleja hay muchos autores que escriben de una forma muy difícil pero mi consejo en líneas generales es que a pesar de lo difícil de algunos autores lo mejor es buscar los textos adecuados los más breves de repente los menos difíciles porque por ejemplo pasa mucho que la gente le gusta la filosofía y quiere comenzar con el filósofo que más le gusta de repente es Nietzsche porque Nietzsche es siempre el rockstar en la filosofía para todo el mundo y ciertamente Nietzsche es difícil pero a pesar de que sea difícil o muy literario lo mejor es buscar el texto que consideres más adecuado buscas lo que más te gusta o sea yo creo que lo mejor es buscar lo que a uno más le gusta lo que a uno más le llama la atención y buscar el texto adecuado de resto estas lecturas yo pienso estas lecturas que hemos recomendado en esta charla pienso que dan claridad como cuando iluminamos con una linterna en una habitación oscura podemos ver algunas sendas podemos lo que intentamos hacer con estas lecturas recomendadas es pues que tengan un mínimo en ir dilucidando ciertas sendas que van armando lo que sería la historia de la filosofía y como ella se va ramificando en un árbol inmenso lleno de laberintos o de pasavizos o de ramas de rizomas sí aquí yo tengo que meter a de lesa la filosofía sí la filosofía es rizomática es así muy laberíntica pero lo importante es que uno aterrice en las lecturas que a uno le gusta y atraverse y ahí de ahí para adelante por así decirlo este hay una profesora de filosofía que nos dio clases a Ernesto y a mí este que una vez me comentó que una persona tiene que buscar las preguntas que le inquietan a uno entonces es como dice Ernesto buscar los textos adecuados que más te gusten y que te incumban a ti que sientas que son importantes para ti y tener que responder esa inquietud fundamental que tal vez tengas sí porque por ejemplo como tú habías mencionado que Ernesto Castro dijo bueno si te interesa la filosofía puedes leerte la historia todos los tomos de Copeland y todos los diálogos de Platón de repente no es la mejor forma de introducirse porque es como bueno si quiero estudiar al autor que me gusta o los temas que me gustan primero tengo que conocer toda la tradición por un lado siempre es bueno conocer la tradición pero al final uno trabaja o uno lee lo que le gusta y es mejor comenzar por lo que le gusta y darse golpes con el texto aunque sea difícil y seguir yo recuerdo esa recomendación y es verdad uno tiene que buscar las preguntas o trabajar las preguntas que a uno le mueve eso es lo importante de la filosofía y es que la filosofía tiene ese lado como vocacional uno al final se enamora de la filosofía literalmente sientes de verdad ese amor a la sabiduría con esto entonces queremos que ustedes se interesen en este estudio de una disciplina o de un campo tan rico y que cada vez se desestima más por todo el movimiento social contemporáneo pero que es fundamental de verdad la filosofía te cambia la vida y bueno y no es para para agregar es eso la filosofía no es solamente para filósofos no está encerrada en la universidad no está encerrada en la gente que sabe mucho y que es inteligente no o sea la filosofía es para qué para uno y es eso es como una lucha tratar de entender tratar de comprender que es algo que siempre va a estar en nosotros no importa si nos gusta mucho si no nos gusta si estudiamos otra carrera lo importante es eso tratar de atender a esas preguntas fundamentales de resto sería bueno aclarar que podrán encontrar estas recomendaciones escritas en la descripción del video o en alguna parte también tendrán la lista para que vean bien las lecturas que recomendamos y sean accesibles para ustedes y para la gente que nos está escuchando en Spotify o Google Podcast váyanse al video de YouTube así tenemos más vistas en el video de YouTube pero no dejen de escucharnos en estos podcasts en esas plataformas exacto y bueno esto sería muchas gracias a todos por el episodio de hoy espero que hayan disfrutado y que hayan tomado notas de algunas cosas que hayamos dicho en la descripción del video de YouTube van a estar nuestras redes sociales y el link a nuestra página web que esperemos que nos dejen de visitar Caracas Crítica y bueno Ernesto ¿quieres despedir? bueno muchas gracias creo que fue un diálogo muy divertido muy interesante y bueno muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado gracias por tenernos paciencia y estarás aquí hasta luego hasta el siguiente episodio Chau 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 Chau